Con un acumulado de casos positivos de 95.896, teniendo 550 casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados 1.367 distribuidos en 80 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 744 pacientes hospitalizados y 119 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida.